¡Suscríbete al canal! A veces vienen cosas muy padres, a veces no, a veces valen la pena, a veces no, pero bueno, vamos a ver si estas sí valen la pena. Y bueno, lo primero que viene son estos, que estos son unos imanes supongo que para poner el refri, porque pues son, pues sí, imanes, vean. Entonces como para poner memos o así, están padres, son nada más así cuadraditos, como este rosa, como muy pastel, y vienen estos. Y vienen estos que son como clips, y estos se pueden poner en el refri como con un papel, pero también se pueden utilizar como para cerrar bolsas y ese tipo de cosas. Pero vean, están padres porque traen el imán, y vienen así como que diferentes de estos, y diferentes colores. Vean, vienen dos blancos. Vienen dos blancos, vienen dos morados, viene un rosa y viene un color aqua. Estos están padrísimos, esos me gustaron. Viene este otro, este es pequeño, y también trae su imán, e igual a este. De este tipo viene un rosa y un verde, como neón. Vean, viene un abredor. Me acuerdo que mi mamá siempre tenía besos en el refri, y creo que yo no tengo uno, así que qué padre, porque ahora tengo uno. Aunque lo voy a poner de adorno, porque vean, ya está todo gastado. Pero aunque sea para tenerlo de adorno, qué bonito. O sea, me trae muchos recuerdos, más que nada. Entonces, bueno, pues qué padre. Es un abridor, pero aparte trae imán para poner en el refri. Viene un llavero, de un, este, como un carruaje antiguo, como del viejo oeste, ¿ven? Vienen un paquete de plumas, y está completamente cerrado, así que pues está muy, muy padre. Viene otro de estos, o sea, esta bolsita es como que de muchos clips. Y este también trae su imán, y es un corazón. Viene este, que también trae su clip, y este es una, como forma de pelota de, este, que de fútbol. De los Patriots. Viene otro imán de estos pequeños. Vienen dos de estos, de bolita. Imanes también. Vean. Después puedes poner un papel y lo pones, o nada más los pones como de adorno. Vean esta, es una sandalia. Es un, este, y es una... Esto está padre. Esto es como una sandalia. Y trae la plumita. Para escribir. Esa está padre. Viene este, que es, dice General Art, y pues es un sacapuntas. Este. ¿Qué es esto? Seguramente mi esposo sí va a saber qué es esto. Yo la verdad no tengo idea. Pero, vean, trae como aquí esto. Y bueno, esto se saca así. Pero les digo, no tengo idea qué será. A ver si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios. Pero pues seguramente mi esposo sí va a saber. Igual, ¿Trayman? O no, Trayman. Ah, no, pensé que es Trayman, pero no. Ok. Y bueno, viene también este, que es un clip. Este viene siendo así como para los papeles. Ay, vean, trae un gatito. Sí, trae un gatito. Y bueno, lo último es este, que viene siendo como un diario. Y es de esos que trae como un elástico. Y las hojas son en café. Está padre. Muy diferente. Y bueno, tiene su elástico aquí para cerrarlo. Pero sí, esto fue lo que vino en esta bolsita. Me encantaron los clips. Me encantó. Este está muy padre. Pero creo que en esta ocasión va a ser mi favorito este. Sí, very random. Pero más que nada porque les digo que me trae muchos recuerdos de mis papás. Mi mamá siempre usaba estas cosas. Y tenía mucho que no veía uno así como que en persona. Entonces, pues, está genial. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.